Por eso es que el trabajo que se quiere hacer aquí es una mesa de proyectos. Hablábamos hace un momento de meter cada una de las zonas, bueno, de los mismos empresarios que estuvieron hoy presentes, relacionados al tema. Si se va a hablar del tema de agua, pues que venga la persona a la Comisión de Agua y empiece a trabajar con ello. Los proyectos hoy se solicitó, aquí estuvo el invitado también, Gilberto Irata, candidato. Se comprometió de buscar 50 millones de pesos para proyectos ejecutivos, que es lo que tendríamos que iniciar ahorita para realmente dar un valor exacto de lo que vamos a ver obviamente en conjunto con la Cámara aquí para que el Consejo igual determine cuáles son los proyectos prioritarios. Sabemos que son muchos, hay que ver cuáles son los que obviamente podamos cubrir durante este periodo de recesos, se puede decir en el Comisión Federal, que podamos estar yendo y estar tocando puertas y que realmente podamos tener en el mes de octubre los proyectos para que el mes de noviembre, que cuando ya se aprueban los presupuestos de 2014, podamos tener el dato exacto. No puedo dar una cantidad, obviamente, si se la tiene aquí, pero yo creo que aquí hay que trabajar sobre el recurso para que se lleven a cabo los proyectos. Son 50 millones, de igual forma se los pidió el candidato que estuvo el día de hoy, que gestionáramos también a nivel estatal, obviamente, no nomás aquí por Ensenada, vamos a buscar un recurso, un paquete que venga, obviamente, que se presente a esas comisiones que se vayan a armar, no nomás aquí en Ensenada, que podamos lograr en Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, en todo el Estado, que podamos lograr un recurso para proyectos. ¿En total entonces, para entenderlo, en este año no hay presupuesto para el acuerdo? Bueno, lo vamos a revisar, obviamente, ahorita estamos en un periodo en el cual ya se ejerció, o está por ejercerse un recurso, pero nosotros vamos a esperar a que nos den los datos exactos. Es un proyecto que vamos a presentar para que se lleve a cabo. Precisamente por eso, como les comenté anteriormente, se va a hacer la investigación, vamos a revisar qué es el avance que ya tiene el gobierno del Estado aquí en Baja California, cuál es el avance que tienen los municipios, qué trabajo ya se ha llevado a cabo para la realización de estos proyectos que tiene, como comentaba el acueducto, y precisamente por eso se van a invitar al director general de Conagua y al delegado de Conagua del Estado, y de esa manera vamos a trabajar en conjunto. Una pregunta en relación a esto que comenta de los invitados que van a tener. Bueno, en la estructura gubernamental, digamos, está yendo a la cabeza, ¿no?, al gobierno federal. ¿Qué pasa con los gobiernos estatales y municipales? ¿Han tenido acercamiento con ellos o no les están respondiendo? ¿Cuál es la situación con ellos? Lo que pasa es que en esta ocasión, esa es la petición que nos hace el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, que venga el director general de Conagua. Nosotros lo que estamos, precisamente lo que estamos solicitando es que el proyecto se absorba dentro del egreso federal, o sea, que no se maneje bajo el esquema del Estado o de algún proyecto, que no se maneje bajo como si fuera un crédito o un préstamo, porque al final de cuentas el costo del litro por agua que nos llegue, se los tendría que repercutir a cada uno de los usuarios. Si se programa dentro del programa federal de inversiones de la CNA, sería básicamente una inversión de la federación sin repercutirla el costo precisamente de traer el agua del acueducto para el Senado a los usuarios. Si lo manejamos bajo otro tipo de esquemas, se tendría que repercutir precisamente el costo a los usuarios. Entonces esa es la idea que se maneje precisamente con la dependencia del gobierno federal y que se programe dentro de esas inversiones que trae a nivel nacional. ¿Y por qué es Gilberto Hirata quien está haciendo el trámite y no el diputado federal que es Ricardo Medina? No, no está haciendo el trámite. Bueno, aquí precisamente nosotros estamos trabajando con ellos para que los diputados federales, ante las instancias del Congreso Federal, nos apoyen y nos ayuden a llevar a cabo esa tarea. Aquí es el suplente del profesor Hirata, entonces él es quien está asumiendo la responsabilidad para precisamente que se dé. Ojalá y lo logremos porque es una solicitud del Consejo Coordinador y se lo hemos pedido tanto a los candidatos del gobierno que van para la gobernatura, a los que están por alcaldes y ahora bueno, pues lo estamos aterrizando en realidad con los legisladores que es con los que realmente pudiéramos tener acceso a una bolsa para que se asignen recursos para llevar a cabo un portafolio de proyectos.